Hola que tal amigos el día de hoy te voy a estar enseñando como invertir en bitcoins de la forma más segura y confiable desde México así que te invito a que te quedes al final de este video sin más preámbulo comenzamos Ok amigos vamos a comenzar el video y lo primero que yo siempre te recomiendo hacer antes de tu invertir en bitcoin es simple y sencillamente es irte aquí a google y vas a poner esto yahoo finanzas bitcoin para que para que puedas ver el precio ok al primero que te aparezca en la búsqueda le vas a dar clic para que nosotros podamos ver el comportamiento que ha tenido bitcoin y de esta manera siempre el consejo que yo te doy cuando tú haces tu primera compra en bitcoin que vas a invertir es siempre comprar barato para que tú te puedas beneficiar de una manera mucho más rápida cuando el precio de la moneda vaya subiendo ok esta es una regla de oro que tienes que seguir sí o sí porque te vas a beneficiar mucho como puedes ver aquí lo estamos checando cuando entramos por primera vez aquí nos aparecen estas pestañas que dicen resumen gráfico conversiones entonces a ti te va a interesar darle clic en donde dice gráfico para que podamos ver el comportamiento del precio a lo largo del día entonces como puedes ver aquí arribita tenemos esto que dice un día cinco días un mes entonces vamos a darle por ejemplo clic aquí en un día y vamos a estar viendo el comportamiento del precio en un día ok personalmente yo te recomiendo siempre dar clic aquí en donde dice cinco días para que vayas dándote una idea de dónde a ti te conviene comprar entonces como puedes ver el día 12 de octubre mira tuvo una caída bastante interesante entonces aquí pudimos haber comprado porque sinceramente bajó mucho y pudimos haber invertido y como puedes darte cuenta prácticamente en los días posteriores ha estado subiendo el precio mira entonces aquí actualmente como puedes ver actualmente ha bajado casi al mismo precio que estaba anteriormente entonces es un muy buen momento para comprar ya que como te comento estaríamos comprando esta moneda barata para después beneficiarnos entonces igual te interesaría ver por ejemplo la gráfica de un año como puedes ver mira te voy a estar dando este ejemplo en lo que es 2020 aquí nos muestra la fecha 2020 lo que es el bitcoin estaba en 23 mil dólares y al día de hoy está en 56 mil te imaginas cuánto rendimiento prácticamente si tú hubieras invertido hace un año ya hubieras duplicado tu inversión entonces la verdad es que es muy muy conveniente y beneficioso para ti poder invertir en bitcoin ya que te aseguro que te vas a beneficiar mucho siempre y cuando sigas esta regla de siempre invertir en bitcoin cuando está cayendo su precio porque no quieres comprarlo caro ya que si tú lo compras caro te aseguro que pues va a ser muy difícil que te beneficies de una manera muy rápida entonces a continuación vamos a la plataforma al broker que te va a permitir comprar tu bitcoin poder invertir allí vamos allá ok amigos aquí estamos en la plataforma que yo te recomiendo ampliamente me gusta esta plataforma de Bitso porque es bastante fácil bastante simple y bastante sencilla de utilizar realmente no hay mucha ciencia te voy a estar dejando el enlace en la descripción de este vídeo para que tú le des clic y puedas venir aquí a realizar tu registro y ya de esta manera puedas hacer tu primera inversión simple y sencillamente vas a darle clic aquí donde dice crea tu cuenta le damos un clic y pues aquí habrá que rellenar los datos que nos pide la empresa para que nosotros podamos ya acceder a esta plataforma que te aseguro es totalmente recomendable entonces como puedes ver es muy fácil y muy sencillo muy intuitivo el registro sigue los pasos y una vez que tú te registres ya vas a iniciar sesión en tu cuenta y a continuación te voy a estar enseñando cómo funciona la plataforma de Bitso para que tú puedas invertir en bitcoin de una manera súper fácil y súper segura ok amigos como puedes ver aquí ya estoy yo en mi cuenta y esto va a ser lo mismo que te va a aparecer a ti personalmente también recuerda que tú puedes descargar la aplicación de Bitso y utilizarla desde el teléfono celular por si no estás en tu computadora de escritorio y de repente ves que la moneda ha bajado bastante simple y sencillamente agarra tu celular y lo puedes comprar desde allí entonces aquí nos aparece un circulito este circulito simplemente te va indicando en qué tienes invertido como puedes ver el color verde significa los pesos mexicanos el color morado significa Ethereum que en este caso yo tengo 49 pesos en Ethereum el color anaranjado significa BAT que es otra criptomoneda y el color amarillito significa BTC que viene siendo también Bitcoin ok es lo mismo BTC también es Bitcoin entonces como puedes ver aquí yo ya tengo 100 pesos mexicanos en mi cuenta tú lo que tienes que hacer es fondear tu cuenta agregar dinero a tu cuenta para eso simple y sencillamente tienes que darle clic en donde dice depositar le damos un clic al momento que le damos clic te va a abrir una ventana y como puedes ver lo que tú tienes que hacer es dar de alta esta clave que te aparece aquí la tienes que dar de alta en tu banca por internet ya sea si manejas Bancomer, Banamets, cualquier otro banco aquí en México tienes que dar de alta la clave como si fueras a hacer una transferencia y el beneficiario va a ser tu nombre todos los datos que te aparecen aquí tú los vas a dar de alta en lo que sería tu banca por internet para que ya puedas depositar una vez que tú le das de alta simple y sencillamente ya haces lo que es la transferencia y una vez que haces la transferencia puedes transferir desde 50 pesos, 30 pesos, 100 pesos la cantidad que tú quieres vas a transferir aquí directamente a tu cuenta de Bitso en este caso yo ya transferí 100 pesos mexicanos para que podamos realizar el ejemplo de invertir en esta moneda de Bitcoin entonces cómo le hacemos si ya tenemos dinero aquí si ya hemos fondeado la cuenta cómo le hacemos para poder comprar los Bitcoin muy fácil, muy sencillo aquí le vas a dar clic en donde dice convertir vamos a darle un clic cuando le damos clic nos aparece esta pestaña y aquí dice convierte el monto que deseas a una manera diferente entonces aquí ves que pone pesos mexicanos y que lo queremos convertir a Bitcoin entonces aquí vamos a poner la cantidad que nosotros queramos convertir si quieres convertir 20 pesos lo vas a poner aquí y ya de esta manera te va a hacer la conversión de cuántas fracciones de Bitcoin tú vas a estar comprando si tú quisieras invertir todo lo que tienes en tu cuenta de Bitso vas a darle clic en este botón que dice match que significa máximo y aquí te va a poner la cantidad máxima que tú tienes en tu cuenta para que la puedas convertir a Bitcoin entonces como puedes ver de esta manera muy fácil y muy sencilla tú puedes ya invertir en esta criptomoneda entonces por ejemplo aquí vamos a hacer el ejemplo con 30 pesos vamos a invertir en Bitcoin aquí me está marcando que estas fracciones de Bitcoin es la que yo voy a comprar con 30 pesos y aquí me está diciendo el tipo de cambio y pues recuerda que hay cambios constantemente y aquí te está marcando que este precio va a cambiar puede subir o puede bajar y ahí te está marcando los segundos recuerda que el precio cambia cada 20 segundos entonces simple y sencillamente para finalizar vamos a darle clic en continuar le damos clic cuando le damos clic nos aparece aquí ya la confirmación y le damos clic en confirmar de esta manera ya habremos invertido en Bitcoin entonces vamos a darle clic confirmar y aquí nos aparece convirtiendo a Bitcoin a BTC entonces como puedes ver amigos ya hice la compra ya hicimos la conversión ya invertimos 30 pesos en Bitcoin aquí mi saldo me quedan 70 pesos recuerda que yo tenía 100 pesos y pues aquí como puedes ver también en este lado derecho yo le puedo dar clic en donde dice BTC y aquí voy a estar viendo que tengo actualmente estas fracciones en BTC invertidos en Bitcoin también lo puedo ver aquí en este circulito que actualmente tengo 58.73 pesos invertido en Bitcoin entonces como puedes darte cuenta de esta manera es muy fácil y muy sencilla comprar e invertir en esta famosa criptomoneda que se llama Bitcoin la verdad es que lo puedes hacer desde tu celular desde tu computadora en donde quiera que tú te encuentres solamente sigue la regla que yo te he comentado de siempre comprar barato cuando tú veas que el precio del Bitcoin ha estado bajando bastante ahí es donde tú debes de comprar por eso yo te recomiendo siempre estar checando día con día la gráfica porque en cualquier momento el precio puede dar un bajón bastante bueno y ahí tú puedes comprar y te aseguro que te vas a beneficiar mucho más rápido cuando la moneda suba de precio entonces como puedes ver muy fácil y muy sencillo recuerda que te estaré dejando el enlace para que tú te puedas abrir tu cuenta en este broker de Bitso puedas abrir tu cuenta y puedas comenzar a invertir desde 50 pesos desde 100 pesos mexicanos te aseguro que es una excelente inversión en esta famosa criptomoneda y esto ha sido todo amigos si tú tienes alguna duda yo te invito a que puedas dejarme un comentario te la estaré respondiendo con todo gusto muchas gracias y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!